De la capital religiosa de Colombia, Chiquín Quirá, María Fernanda Florian Cortés. Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño. Bueno, nos encontramos por aquí en Chiquín Quirá, una grata sorpresa, María Fernanda Florian, más conocida como Maffe, ¿no? Y que pues ella es una artista prácticamente desde bien pequeñita. Pero antes de que nos cuente un evento importante en Desumecer Participó, cuéntenos desde qué edad inició en este arte. Hola, muy buenas para todos. Romilio, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, el Mirando el Campo. Bueno, yo soy María Fernanda Florian Cortés, soy independiente de música andina colombiana y latinoamericana. Y yo inicié en este mundo de la música desde muy pequeña. Yo creo que desde que tengo memoria, inicié gracias a mis padres y a la estimulación musical que ellos me dieron, ¿no? Gracias a los conciertos de música clásica que yo veía por televisión, las rondas infantiles de Piero. Han sido como artistas y cosas irreferentes que yo he tenido y que he visto a lo largo de mi vida desde que soy pequeñita. Y uno va tomando como, valga la redundancia, esas referencias para hacer lo que uno es y lo que va formando como artístico. Entonces sí empecé muy pequeña, en las escuelas de formación que en ese tiempo habían acá en Chiquirá activas. Fue unos procesos muy buenos allá frente y ya luego con maestros particulares. Empecé a moverme mucho en el mundo de la música andina colombiana, gracias a maestros de cierto que ahora tengo, que es mi guitarrista y mi tipista. Y bueno, ya ahora uno conoce muchísima más gente que quiere trabajar y que quiere hacer música y que está en constante movimiento en el mundo de la música. Y es muy chévere. Es muy chévere porque yo digo que dedicarse a cantar música andina colombiana es un privilegio. Y más allá de hacerlo tal vez por ganar dinero o reconocimiento, es más como por llevar las raíces y dejar las raíces en alto del municipio y de Boyacá. Eso estoy orgullosamente conocido. Sí, ya me acuerdo desde bien pequeñita aquí, precisamente en el Parque Julio Flores, tocando su violín y cantando, ¿no? Aquí en un evento precisamente del poeta Julio Flores, chiquinquireño, aquí de esta ciudad, bella ciudad de Chiquinquirá. Ahora sí, cuéntenos este evento tan importante que hace poco aconteció. Bueno, fue un concurso que gané. Gané primer lugar en categoría vocal mayores, así se llama. En el concurso, dentro del concurso de música andina colombiana, concurso de duetos de Cajicá, que realizan Cajicá. Es uno de los concursos más importantes a nivel Colombia, que, bueno, lo que busca es exaltar precisamente la música andina colombiana. Entonces se presenta mucha gente de todo el país, envían sus propuestas, hacen un filtro primero, dejan a cuatro finalistas y de esos cuatro sacan tres. Tres para la gran final final. Y bueno, yo ocupé el primer lugar. Fue una competencia bastante ardua porque estaba compitiendo con maestros y maestras egresadas ya de universidades, con títulos ya de músicos, maestros en música. Entonces es como un choque total. Yo ahora estoy estudiando música también. Estoy realizando estudios universitarios en música. Pero pues ellos ya tienen muchísima más experiencia que yo. Y el llegar y ganar y enfrentarme con esto precisamente es un miedo que se enfrenta, pero también hay mucho disfrute en cada intervención. Y eso es muy bello. Entonces yo estoy muy feliz. Feliz, contenta, dichosa, porque pues es un concurso bastante importante. Y el reconocimiento para mi hoja de vida también queda. Y bueno, lo más bonito es que uno va en representación de Chiquinquirá, de Boyacá, cantando música andina colombiana, que no es lo más comercial del mundo, pero fue con lo que inicié y es lindo seguir por esa línea. Sí, obviamente que eso no es para todo mundo. Esto es para gente de calidad, dicen por ahí, para gente que sabe, ¿no? María Fernanda. Ah, bueno, pues queremos felicitarla de verdad a nombre de Mirando el Campo y pues todo el equipo y pues también los seguidores que la admiran. Y ya cuéntanos ya por último, ¿qué viene de ahora en adelante María Fernanda? Bueno, sí, estoy estudiando música en la Universidad del Bosque, en Bogotá. Allá estoy estudiando canto popular. Se llama canto popular porque está enfocado en las líneas internacionales de jazz. Bueno, digamos que todos los estudios que nosotros hacemos en la universidad son estudios enfocados siempre hacia lo internacional, pero no se abandona la línea popular de la música andina colombiana. Por eso elegí esa universidad. Se vienen muchos proyectos, se vienen muchos trabajos musicales independientes, pero también en conjunto. Entonces, pues van a ser trabajos prósperos y bonitos. Y también concursos. Concursos. La meta es este año ir a uno de los más importantes también, que no es solamente de música andina colombiana, sino también latinoamericana. Se llama el Mangostino de Oro y se realiza el Mariquita Tolima. Y el año entrante ir al Mono Núñez. Digamos que ya esos son los dos concursos pensados. Y me retiro de la vida de concursos y sigo en mi línea de artista independiente, trabajando mucho en Bogotá y dentro de mi universidad también. Alisto, María Fernanda. Entonces, pues gracias por esta entrevista para Mirando el Campo. Muchísimas gracias, Marce. Mirando el Campo. El Chirimoyilo nació en un huertulo y la guayabula en un potrerulo, pero de todo uno se fue encargándolo con cariñítulo, mi amigo el viéntulo. Pero de todo uno se fue encargándolo con cariñítulo, mi amigo el viéntulo. ¡Gracias! 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 Me dijo el viéntulo que los amoriles eran asúntulos como de fábula, que el Chirimoyilo. El Chirimoyilo seguía gozándolo de sus querériles con la guayabula. ¡Gracias! 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 El Chirimoyilo seguía gozándolo de sus querériles con la guayabula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!